Tiene pelota que queda cerca venía Pemberton Sin problema se queda con la pelota Cuando juega, y es cierto, cuando juega Carvelita No se enciende todo Ataca la Juelense Pelota por derecha puede ser el primero Y en el centro del segundo ¡Palo! ¡Gol! 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 ¡De Liga Deportiva La Quirince! ¡Gol! 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 Apareció el joven goleador Gran jugada, está habilitado Centro por derecha que vino de Venegas Y cerrando el segundo palo, no sé si con falta Pero empujó la pelota y la mandó al fondo Alejandro Aguilar Y en 31 minutos, tiempo a Tún Calvo Ya en la noche del partido, créanmelo El cemento de la popular Se sacude por primera vez en la noche del juego Carmelita cero Ha soñado que jugar en el estado de Morera Soto Casi a reventar contra el campeón Así que, a pesar de que Alajuela va ganando Y que ha tenido sus posibilidades El Carmen ahí está en el partido Ojo Carmelita, penal, 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 penal Hay penal para Carmelita, sí Hay penal para Carmelita, no lo dudó Quiroz Empujón en el área En 87 minutos A tres del final, no lo dudó Quiroz Y decreta penal Hay malas noticias para la asociación O para Liga Deportiva Alajuelense Porque hay penal Para el cuadro de Carmelita Don Marco Herrera Queremos verla otra vez Está de aquí le hicieron el penal A este muchacho Ignacio Que fue el cambio que hizo Fariñas Ambos técnicos creo que pusieron en práctica Cosas que les dieron Les dieron pues El crédito Este muchacho Ya había llegado a línea de fondo Dos o tres veces Y ahora pues a mi parecer También invadiendo el campo Don Vinicio Me parece que Pues se lo llevan por detrás Y atraviesan ahí un poco Los zancadillean Y aporta lo que esperaba El técnico Entre él y Rodney Mora Empezaron a hacer Esa vía derecha Que ha sido prácticamente La única que ha tenido El canon para llegar La vía del gol Para mí si le saca el brazo Ánchez Sí Adrián Estamos esperando eso Porque en realidad La falta se da arriba Y muchas veces Más bien Hay que Resaltar lo de Johnny Quiroz Porque por lo general Se acostumbra a ver Solo donde va el balón Y acá la falta se da arriba Un claro empujón Sobre el jugador Carmelo Y muy bien sancionada La falta Del Johnny Quiroz Sí señor Entonces no hay duda El penal está bien sancionado Aunque al público No le guste Aunque los jugadores Reclamen y creo que Venegas Se fue con tarjeta Carlos Clark Le va a pegar la pelota Ahí llega Guzmán A intentarlo sacar del camino Ante Patrick Pemberton Para empatarlo Cuarenta y tres y medio Carlos Clark Arranca y le pegó Gol Gol De Carmelita Gol Diario extra Carlos Clark Cobrando impecablemente La pena máxima Adiós los fantasmas De los penales Del Carmelita Así le pegó Carlos Y en cuarenta y tres minutos Y empató un calvo En la segunda parte Cránmelo El técnico Manudo Alentando a su equipo Cuadro y situación muy diferente A como terminó el partido Hoy de esa prisa Tres minutos Adrián Gracias Pablo La tribuna totalmente Volcada en contra Por lo menos un sector importante En contra Del técnico González Cabezazo Goal 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 De Liga Deportiva La Quilinze Goal 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 Y año extra Armando Alonso Minuta en el área El público crecía Se lo decía Que el público sabía Que iba a venir Esta acción Venegas otra vez Aparecía por ahí Estaba también El jugador Armando Alonso y de cabeza rim lo hace incarse al guardameta que vuela Borón al fondo y en 47 minutos tiempo atún calvo en la segunda parte más que nunca el cemento de la popular se sacude por segunda vez en el Morena Soto Carmelito